Me creo capaz de poder tomar del pelo A la vida, de follarla bien rico Y que ella me pida más vida Que me diga que no hay nadie que la vive como yo Que la misma vida sea la que le dé gracias a Dios Esta es una perspectiva, mil caminos diferentes Muchos eligen ser a Uyis, otros tantos delincuentes Yo prefiero abstenerme y no mezclarme con la gente Andar caminando sol y así poder cruzar el puente Pocos son esos amigos que me han acompañado Un abrazo pinche homie, que nunca te ha rajado Malvurosos he pasado y nunca me he olvidado Camino siempre tranquilo pues a nadie he matado He logrado y lograré un chingo de vainas locas Llegaré bien legos y un día festejaré con los compas No puedo evitarlo pues es algo auditivo Es algo que le causa un orgasmo al oído Soy capaz de poder volar sin capa Adaptarme a la situación cada que se destapa Apartando lo malo cuando lo bueno me atrapa El aparato de este vato sería llamado mapa Solo es cuestión de tiempo aunque el tiempo no da todo Desde morro un cachorro me enseñaron a ser lobo Sin protocolo colocando esfuerzo por sí solo Me hice amante de la soledad por más de un periodo No hay otro modo de ir cien para quien por mi dio diez Pero quien soy yo para tirarme la de juez El tiempo dará la razón al pasar del mes Burlense por ahora pero no vengan a llorar después No, es ajedrez aquí, no hay rey ni reina Cada cual vive su vida y sabe como la gobierna Vivan en la hora que la vida no es eterna Y parte de los problemas es tirarlos a la merma Si me caigo diez, me levanto quince Doy golpes a la vida aún sufriendo de desquince En reseña una pequeña enseña a no rendirme No todo es color de rosa pero queda acuarela antes de irme Nací siendo pobre viendo a mi familia carecer de hambre Hay un dios que me vigila sin el rap No podría ser lo eterno Ahora que lo entiendo me transformo de otro elemento Recorre mis sentires activando mi turbina Andando de culero, no hay ángel que te cuida Deseando varias cosas en la madrugada Si te guías en un mal camino Tu vida está prestada, dando pibes por semana Es algo adictivo, más si estás rapeando y chupando en vivo Sale de tu lienzo, queriendo existir Si es que solo existo, prefiero no existir Son tan solo cuatro barras y no termino de decir Que regalen fe en tiempos de mentir Bebiendo de tu elixir, ya no hay tanta riña Forjaste mi camino, ya alejaste de malillas Ajá, me alejaste de malillas, vida mía Ajá, es el Corpus White Mer Air Pro Ajá Ayo, it's not even funny Ayo, it's not even funny ¡Suscríbete al canal!